Estas reflexiones se sitúan a partir de un marco claro teórico conceptual, pero también de un imperativo ético. Pensamos que temprano es temprano, es decir, no se puede esperar. El Ecuador no puede ni debe mantener la situación actual en el que la primera infancia vive riesgos y amenazas en cuanto a su salud, atención, cuidado, crianza, protección y desarrollo. Algunos indicadores que son generales nos dan una idea de la situación. Bueno, digamos primero que uno de cada diez ecuatorianos son niños y niñas menores de cinco años. También ya mencioné en el discurso inaugural que uno de cada cuatro niños y niñas en el Ecuador menores de cinco años tiene desnutrición crónica. Esa es la discusión clave. ¿Por qué la desnutrición crónica, pese a una serie de elementos que han rodeado la política social en estos diez últimos años en el Ecuador? ¿Dónde están aquellos nudos críticos que no permitieron bajar la desnutrición crónica en el Ecuador? Los indicadores de desnutrición, salud y saneamiento, así como los de violencia, de desarrollo infantil y educación inicial, son suficientemente elocuentes respecto a la deuda que como país y como adultos tenemos con respecto a las nuevas generaciones. Queremos un país sin desnutrición, queremos un país sin muertes en la primera infancia por razones prevenibles, como las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarréicas agudas. Queremos un país donde las madres y los niños tengan toda la atención necesaria, especialmente en sus primeros mil días, durante el parto, con lactancia materna exclusiva, hasta por lo menos de los primeros seis meses y con el cuidado cariñoso y sensible que hace de los niños personas seguras de sí mismas. Queremos entornos protectores libres de riesgo para las niñas, los niños y las mujeres. Misión Ternura tiene algunas metas de impacto en esta intervención que están alineadas y descritas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Plan Toda una Vida. Y estas metas se prevén realizarse en este periodo 2017-2021. Una de ellas que debemos prestar especial atención en esta conversación de este día y mañana es reducir la desnutrición del 24.8 a nivel nacional al 14.8, la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años. Esa es la meta. La pregunta es, y también reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, como ya señalé, y aumentar la prevalencia del 46.4 al 64 de lactancia materna, como también ya indicaba que es un tema fundamental. En este sentido, para el MIES ha sido gratificante poder revisar la política de desarrollo infantil. Evidentemente, se trató de un reto conceptual, técnico y operacional. Nosotros en el MIES hemos visto en las misiones, tanto la misión Menos Pobreza, Más Desarrollo, la misión Ternura, así como la misión Mis Mejores Años, una oportunidad de desarrollo institucional y fortalecimiento del MIES. De manera que el imperativo de trabajar por la primera infancia, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, porque hace parte de los grupos de atención prioritaria. En este contexto, el artículo 46, numeral 1 de la Constitución, establece que el Estado está en la obligación de garantizar la protección integral y especializada de los niños menores de seis años. Esa expresión constitucional es parte de un trabajo que impulsó la sociedad civil durante la Asamblea Constituyente. Aquí están algunas de las personas que han discutido la necesidad de incorporar esa norma en la Constitución, que creemos merece el desarrollo de una norma específica programática como una ley para la primera infancia en el Ecuador, como una manera de asegurar una nueva arquitectura institucional y recursos que permitan sostener esa política pública. El imperativo institucional también es importante. El Registro Civil, el Ministerio de Salud Pública, el MIES, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Agua, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil, la academia y las instituciones privadas, tenemos la obligación de renovar nuestras formas de hacer las cosas, comprendiendo que muchas veces es necesario cambiar la forma en que abordamos los problemas para encontrar soluciones. La institucionalidad pública del Ecuador, que tiene competencias con la primera infancia, tiene un doble desafío. Mejorar los mecanismos de gestión, donde la cercanía entre el territorio y la población marcan la pauta de la innovación y transformación institucional y mejorar los mecanismos de complementariedad y articulación interinstitucional. La innovación en las prácticas institucionales en la gestión de este gobierno señala el establecimiento de las misiones. Misión Ternura es un motor de cambio, recreación y mejora en el MIES y para otros organismos públicos. Es nuestra aspiración como gobierno que la experiencia generada a través del Plan Toda una Vida y Misión Ternura generen cimientos y bases para un nuevo marco legal e institucional acorde con los desafíos que tenemos con la primera infancia. Es una renovación integral de la política pública de primera infancia. Ya no se trata solamente de instalar centros de desarrollo infantil y de hacer procedimientos de educación familiar. Se trata de buscar una articulación en el territorio con actores diversos, una apuesta diferente. No es la misma propuesta que veníamos desarrollando como MIES. Mantenemos todavía la política de desarrollo infantil y los servicios como se venían diseñando. Obviamente que somos una entidad responsable y en ese sentido estamos mejorando conceptual y técnicamente las prestaciones de desarrollo infantil, las tradicionales, digamos así. Y al mismo tiempo tenemos el reto duro, difícil, de sacar adelante Misión Ternura para lograr una cobertura de 60 mil niños y niñas de este año. Ese es el esfuerzo. Centrado en 90 cantones en los cuales la prevalencia de destrucción crónica, el hacinamiento, la pobreza, señalan que son los cantones en los que es urgente actuar de manera articulada. Misión Ternura en ese sentido representa un momento de ruptura con el pasado. En la medida en que debemos recrear e innovar la política pública de primera infancia para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Por ello, es oportuno revisar nuestra arquitectura institucional, nuestros modelos de gestión y atención, modalidades y procedimientos. Es un cambio importante para el MIES, que además se debe reflejar en los territorios y en metas que son específicas. En ese sentido tenemos un compromiso serio como institución. Por ello es que este evento es tan relevante, donde todos nosotros, varios alcaldes se encuentran acá, funcionarios, organismos de la sociedad civil y la academia, nos juntamos para nutrirnos de la experiencia internacional y así fortalecer y cualificar nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos que nos plantea la niñez en este país. Estamos claros que si seguimos haciendo más de lo mismo no vamos a obtener el resultado que queremos. La pregunta es, para el público, para los participantes, ¿qué son los elementos innovadores de Misión Ternura? ¿Cuáles son? ¿Y cómo podemos revertir una situación que en esta última década no se pudo superar? Porque sabemos que la desnutrición crónica es una enfermedad asociada a la pobreza. La pregunta es, ¿por qué no pudimos reducir la desnutrición crónica? ¿Qué pasó? Comisión Ternura, tenemos algunas certezas. Hasta el día de hoy contamos ya con 60 municipios, la señora de Moreno dijo 59, pero en realidad son 60 municipios que han instalado las mesas técnicas de Misión Ternura. Tenemos también a más de 800 educadoras en desarrollo infantil integral y técnicos en estos municipios trabajando en forma coordinada para identificar niños y niñas de hasta 5 años y sus familias, cuyas condiciones de vida, pobreza y vulnerabilidad demandan de esta respuesta inmediata. También tenemos la certeza de que es necesario profundizar en muchos aspectos, siendo esta una gran oportunidad para aprender, innovar y seguir construyendo la política pública de primera infancia. Tenemos un especial interés en profundizar los siguientes temas, para los cuales, digamos, nos acompañan algunos de los expertos que están aquí. El seguimiento es nominal. Cada niño, madre, con nombre y apellido debe ser protegido por una ruta integral de atenciones que involucra a todas las instancias que tienen competencias con la primera infancia. La información sobre el registro social y las vulnerabilidades de los núcleos familiares se hace imprescindible para una acción pública organizada y eficaz. El registro social, en este momento, está siendo levantado también por el MIES, en aquellos núcleos familiares más pobres y, en general, también en los servicios. En ello, el MIES, el Ministerio de Salud, Semplares, hemos iniciado un trabajo y que se desarrolla de manera establecida. Todavía no logramos todos los acuerdos necesarios, pero igual, seguimos avanzando. Creemos que en el territorio incluso es más fácil construir que en el nivel central. Pero, como dijo el ministro Barrera, si antes trabajábamos políticas sectoriales, el esfuerzo ahora es la intersectorialidad. Y eso es un plus, eso es una innovación distinta, diferente, que es necesario encarar. No se trata de defender un programa específico de una institución. Lo que se busca es la centralidad del niño, la centralidad del sujeto. En ese sentido es que interesa Misión Ternura. La discusión de cuáles son las competencias y las responsabilidades y cómo una acción intersectorial es potente y mucho más fuerte y mucho más sugerente que una acción institucional aislada. Por eso es que la política de primera infancia tiene una vocación territorial. Lo relevante es acercar el servicio a la comunidad y el fortalecimiento de capacidades en los niveles de gestión más cercanos posibles. Esto también es una innovación. El gobierno central y los GAR son aliados que ejercen corresponsabilidad, complementariedad y subsidiariedad con las comunidades y las familias. Esta es una discusión importante porque hasta este momento las políticas sociales básicas de educación y salud y también las de inclusión se han entregado desde el nivel central a través de la arquitectura desconcentrada. Por esta vez queremos trabajar con los municipios, con los GAR parroquiales. Es otra versión distinta de la cooperación y de la prestación. Otro elemento importantísimo, y aquí estoy relatando ya algunas de las experiencias que sé que tienen los países de ustedes, que por distintas circunstancias pudimos conocer. Es necesaria la vigilancia comunitaria y la participación ciudadana. Por diversas razones, los programas de desarrollo infantil dejaron de incorporar a las familias y a las comunidades en la gestión de los servicios. Ahora es necesario un cambio cultural para favorecer estas expresiones y promoverlas de forma sistemática, organizada y respetuosa. La política pública de primera infancia comprende que el buen comienzo en la vida se hace desde la diversidad cultural del país y que el cambio cultural orientado por el cuidado con ternura debe reconocer la especificidad de cada territorio y su población. Para ello también se debe trabajar en torno a los imaginarios de la sociedad en su conjunto para promover la atención receptiva hacia la primera infancia. Yo veía en Perú, en un reciente viaje que hice, cómo la comunidad participaba activamente en mirar el estado nutricional de los niños y niñas, cómo la comunidad participaba activamente en la preparación de las recetas para los niños más pequeños. Entonces, tenemos que pasar, así me sé salir del guión, tenemos que pasar de un esquema esencialmente relacionado con la prestación profesional, que es lo que el MIES ha venido trabajando, y de lo cual también me enorgullezco de haber generado ya una respuesta profesional en el campo del desarrollo infantil. Buena parte de las educadoras familiares y de las educadoras de los centros de desarrollo infantil y las coordinadoras de estos centros. Normalmente ya tienen una especialidad hasta de tercer nivel. Además, tenemos un programa de formación continua muy exitoso y hemos trabajado a través de la Secretaría Técnica de Certificación de Competencias Laborales para estos perfiles. Es decir, si el MIES, si entendió, entendió el MIES que tenía que profesionalizar el cuidado de la primera infancia. El proceso de profesionalización del cuidado de la primera infancia, sin embargo, no debe ni puede dejar de lado la interacción con las familias y con las comunidades. Se requiere un enfoque de participación comunitaria, de vigilancia activa de la comunidad. Ya no podemos seguir con una prestación central vertical en la cual no se abre el diálogo a la corresponsabilidad de las familias y de las comunidades respecto a la situación de los niños y niñas más pequeños. El modelo de gestión actual tiene ese límite. Es una prestación vertical en la cual se establece una relación entre el profesional y el niño. El resto del entorno está cerrado. El programa de educación familiar Creciendo con Nuestros Hijos tiene una versión distinta, pero aún así ha perdido el derrotero de trabajo con la comunidad que tiene como parte de su diseño. Y tiende nuevamente a ser una relación unipersonal entre la educadora y la familia. Y todo el proceso de participación comunitaria, que es un elemento consistente en ese programa, tiende a diluirse en un espectro de prestaciones específicamente profesionalizadas. Ahí hay una discusión sobre este estándar de participación comunitaria en el programa CNH que actualmente está siendo evaluado. Es bastante para seis meses, tal vez por eso es que estoy un poquito cansada. Las modalidades de atención tienen que renovarse y recrearse para ser más pertinentes y relevantes a la situación de los niños, niñas y sus familias. Hemos encontrado que luego de cuatro o cinco años de gestionar estos servicios, estos servicios no siempre son pertinentes para el interés de los niños y las comunidades, desde el punto de vista cultural. De manera tal que tenemos que integrar este enfoque, el enfoque, la variable cultural y la pertinencia. Ya lo vemos. No siempre el centro de desarrollo infantil es la respuesta. ¿Por qué tenemos a veces bajas coberturas en ciertos lugares? Donde la madre no necesariamente está trabajando todo el día. Más bien, no sé si está la María Caridad Araujo aquí. No le veo. Hola, María Caridad. Bueno, en un informe justamente del BID, se dice que la inserción de las mujeres en Ecuador en el mercado laboral ha disminuido. Entonces, no siempre tenemos que pensar en programas de ocho horas. Pero es evidente, entonces, que las modalidades tienen que flexibilizarse. Hay que tener normas técnicas, por supuesto. Así es como se establece un programa institucional. Política, norma técnica, presupuesto, ficha de costos. Pero no podemos llegar a un momento en donde la norma técnica se transforme básicamente en un cinturón de fuerza que no permite recrear la propuesta de la política pública. Vamos a tener que hacer cambios. Para un IES que está trabajando a prisa, con decisión política, con perspectiva técnica, evidentemente estos seis meses sí han involucrado un trabajo fuerte, extenuante y de diálogo y de reposicionamiento de la institución. La consejería familiar, la atención a la madre y a toda persona a cargo del cuidado de los niños en la primera infancia, son acciones necesarias y fundamentales en la política pública. La discusión es cómo evaluar. Cómo evaluar. Cómo evaluamos la consejería familiar. Cómo instrumentamos la consejería familiar. Buena parte de los programas del MIEES tienen que ir hacia el seguimiento nominal en todos los ámbitos y hacia el acompañamiento familiar. Son dos caminos esenciales que tiene el MIEES y eso ampliando la discusión a lo que es discapacidad, adultos mayores o protección social. Tenemos que saber exactamente qué pasa con esas familias. Ahí no es solamente un tema de sistemas de información apropiados. Ahí son costumbres, también desde el punto de vista técnico, de implantación de sistemas de información sistemáticos que superen, digamos, la buena voluntad o una visión asistencial. Hay que invertir en sistemas de información. Hay que invertir en evaluación para saber si esta es la ruta por donde tenemos que continuar. Con mucho agrado les anuncio que con la ESPOL, la Escuela Politécnica del Litoral, tenemos firmado ya un acuerdo para la evaluación de Misión Ternura. Al tiempo que empezamos las actividades, tomamos cuidado en plantear un proceso ya de evaluación que es importantísimo para el MIEES. Buena parte de las evaluaciones han venido desde afuera. No hemos generado aquí en el país una cultura de evaluación en general, pero creo que es un momento importante y por eso pensamos empezar también con procesos de evaluación. En este aspecto el país tiene una deuda gigante para reducir la violencia, además, la cual no sólo se expresa en manifestaciones físicas de agresión, sino que en este caso es casi tan dramática como la violencia física, la falta de atención, el desapego, la invisibilidad de la primera infancia. La falta de atención es una forma de violencia silenciosa, casi naturalizada, sobre la cual debemos actuar con firmeza y decisión. Una de las preguntas que siempre nos debemos hacer es ¿cuál es el imperativo institucional que nos obliga a renovar, revisar y ajustar las modalidades de atención en el caso del MIEES, logrando mejores condiciones de trabajo, mejores capacidades para incidir y generar un cambio cultural sobre la primera infancia con recursos ya profesionalizados, pero sin perder de vista la participación familiar, el compromiso político y técnico en el nivel territorial. Por ello, como les decía, ya tenemos estas modalidades diversificadas, acordes a demandas particulares. Misión Ternura va a trabajar, en primer lugar vamos a revisar la misión de CNH. Para ello, actualmente, tenemos que trabajar revisando la norma técnica. Tenemos que pasar de una educadora que atiende a 45 niños en zonas concentradas y a 35 niños y madres en zonas dispersas. Es un cambio importante, pero necesario. Tenemos que mirar el impacto y tiene que ser progresivo. El problema no es solamente, estoy cambiando el proceso de diseño y evaluación de los convenios en general del MIEES. Y es evidente que para un trabajo profesional y sistemático, una educadora para 60 niños en zonas dispersas no es una relación apropiada. Tenemos que revisar. Una para 60 es actualmente. Tenemos que revisar. Necesitamos una nueva modalidad de cuidado que se denomina Círculos de Cuidado, Recreación y Aprendizaje, que será implementada en los próximos meses en el marco de Misión Ternura. Ha sido concebida para acompañar a grupos de mujeres que se unen para compartir saberes y buenas prácticas de cuidado, nutrición, alimentación y protección. Se parece un poquito a la experiencia peruana. Vale la pena alimentar y revisar con la experiencia peruana. En esta modalidad se contempla la entrega de una canasta mínima de alimentos para el niño, niña y la madre. Estas modalidades de atención familiar promueven la corresponsabilidad y empoderamiento de las familias y comunidades como parte fundamental del buen comienzo en la vida. Esta es una discusión importante. Esta nueva modalidad. La entrega de alimentos. Es una discusión, pero vale la pena hacer la discusión. Es decir, la desnutrición es solamente un problema de salud, es un problema pedagógico, es un problema de acceso a los alimentos, es un problema que tiene que ver con la calidad de la interacción entre el adulto y el niño. Es multidimensional. Una apuesta clara para ciertos sectores dispersos en donde la desnutrición crónica tiene altos números, por ejemplo, siete de cada diez en la zona de la Sierra Central del país. Entonces, hay lugares altos, altos, donde viven los niños, donde simplemente no es posible encontrar todos los nutrientes que se requieren. Igual que en las zonas urbanas, por problemas de falta de información, en este caso para las madres y padres, respecto a la crianza o a las necesidades nutricionales de los niños y niñas. El país tiene un desafío importante para los próximos años. Necesita una institucionalidad estable, una política pública que pueda nutrirse de estas experiencias, que pueda exhibir las dificultades, que pueda hacer un debate ciudadano con actores políticos sobre los resultados que se quieren alcanzar. Si hay alguna política que merece ser observada por todos los actores, es justamente la política de primera infancia. Ya dijo Augusto Barrera hace un momento que uno de los problemas justamente es la intersectorialidad que hay que construir. Ese es un reto importante también. Sin intersectorialidad no es posible una acción seria y sostenida para reducir la desnutrición crónica en el país. Y también estamos conscientes que el acceso a determinados alimentos es un imperativo para ciertas familias que se encuentran en situaciones de pobreza. Va para la discusión. Ariel Aluna me está haciendo ojitos como diciendo, coméntame, ¿cómo es que van a hacer esto? Bueno, vamos a hacer presentaciones al respecto y vamos a mirar la pertinencia. Necesitamos, por eso, acordar y reconocer los principales retos de esta política pública y el Ministerio recomienda el desarrollo de una ley de primera infancia, cuyo borrador ya se encuentra en desarrollo y discusión. Esta ley procura acordar políticas de incentivos a la gestión para el logro de resultados y mecanismos de presupuestación por resultados en base a las capacidades locales. Este es un elemento del marco legal que nos encontramos diseñando. Innovación en los modelos de gestión de la institucionalidad para la primera infancia, el cuidado y la protección y sus diferentes modalidades de atención, las relaciones con el médico del barrio, la Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición, el CNH, el CRA, los Centros de Desarrollo Infantil, etc. Esta ley pretende instrumentar la ruta integral de atenciones a la primera infancia. Ya aprendimos que necesitamos un paquete, el mismo paquete para todos los niños. No sirven acciones dispersas. Es el niño con seguimiento nominal, nombre y apellido y el mismo paquete de intervenciones. Varios países de la región concentran la atención de primera infancia en el ámbito de la salud y luego trabajan el cuidado. Ecuador, por distintas circunstancias, empezó trabajando el cuidado y ahora incorpora la salud. Así es como se han diseñado estas políticas aquí. Yo discutía con el ministro Falconi y le decía que el tema de primera infancia, de hecho, no es solamente un hecho pedagógico, un hecho educativo. Es, esencialmente, un hecho que implica la integralidad y la acción definitiva de la familia y la respuesta familiar, en ese sentido, marca el destino de la vida de los niños y niñas. Y en eso tenemos que estar absolutamente conscientes. No podemos hacer una política de primera infancia sin instrumentos claros para trabajar con la familia. No es una responsabilidad únicamente pública. En ese sentido, la Convención del Derecho del Niño y otros instrumentos internacionales, así como en otras experiencias, señalan el rol protagónico de la familia en los primeros años de vida de los niños y niñas. Para el MIES, esta reflexión, innovación, renovación, diálogo en los territorios en estos últimos meses ha sido muy intenso. Los equipos se encuentran efectivamente frente a un reto enorme. Y nosotros, como institución, tenemos que hacer un cambio radical. Desarrollar modelos de gestión más cercanos a la acción territorial, las comunidades y las familias, asegurando la participación de la sociedad civil y, de hecho, asegurar la evaluación de estas políticas. Estos temas, algunos de estos temas, serán abordados en esta jornada de estos dos días. Por eso es que le ponemos tanto cariño al desarrollo de este evento internacional. Que, de hecho, no hubiera sido posible sin una conciencia clara, tanto de Semplares como de UNICEF y de los ministerios de Educación, Salud y el Registro Civil, que ahora nos reúnen. Justamente quiero, en ese sentido, agradecer particularmente a todas las instituciones públicas, pero también a UNICEF, que nos ha brindado todo su contingente técnico y financiero y al equipo de desarrollo infantil del MIES, que marca una ruta de solvencia técnica en sus actuaciones, lo cual me enorgullece. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos.